Hola a todos, querida familia Albatros. Bienvenido a nuestro canal. Espero que tengas un buen día. Hoy estamos aquí con noticias sobre la bella actriz Ande Esel. No olvides seguirnos y darle me gusta a nuestros vídeos para obtener más información. Ahora vayamos a la noticia. Llegaron comentarios sobre las poses de Ande Erchel, deberías intentar concentrarte en el modelaje. Ande Erchel, cuyas nuevas poses fueron publicadas en las redes sociales, recibió mensajes para convertirse en modelo. Ande Erchel, que últimamente no ha aparecido en las pantallas, es blanco de críticas por su actuación. Aunque las series de televisión en las que actuó eran buenas, la actuación de Erchel no fue apreciada, y recurrió a rodajes comerciales y de revistas. Erchel, quien dijo que estaba leyendo un guión pero aún no había firmado contrato con una producción, comenzó a recibir ofertas para dedicarse al modelaje. Dejar de actuar. Las poses de Ande Erchel para una sesión especial fueron compartidas por páginas en las redes sociales. Hubo usuarios que afirmaron que Erchel, quien era compartida en estas páginas y elogiada por su belleza, no era apreciada por su actuación, y que tendría más éxito en el modelaje. Mientras algunos estuvieron de acuerdo con esta idea, otros pidieron el regreso de Ande. Claro, sigamos. La posibilidad de que Ande Erchel se dedique a la carrera de modelo se ha convertido recientemente en un tema muy comentado en las redes sociales. A pesar de las críticas sobre su actuación, la joven talento logra llamar la atención con su belleza y elegancia. Sus poses, especialmente en sesiones especiales, llaman la atención de sus fans y seguidores. Sin embargo, las recomendaciones para que Ande Erchel deje de actuar, y se centre en su carrera como modelo provocan opiniones diferentes. Mientras que algunos piensan que Erchel podría tener más éxito en el modelaje, otros sostienen que debería centrarse en su carrera como actriz. Las preferencias profesionales de cada persona pueden ser diferentes, y para Ande Erchel es importante encontrar su propio camino. Lo importante es que elija un área donde sea feliz, y donde pueda utilizar sus talentos de la mejor manera. El hecho de que aún no haya firmado contrato con alguna producción puede abrirle la puerta a diferentes oportunidades en el futuro. Los seguidores siguen esperando con curiosidad sus próximos pasos. Los comentarios sobre la carrera actoral de Ande Erchel, y las sugerencias para una carrera como modelo reflejan un tema muy diverso y controvertido. En primer lugar, el hecho de que la actuación de Erchel no sea apreciada, y sea objeto de críticas en este campo puede hacer que sienta la necesidad de hacer un cambio en su carrera. En este punto, puede ser comprensible que quiera probarse en un campo diferente como el modelaje. Sin embargo, aunque hay quienes hacen comentarios negativos sobre el talento actoral de Ande Erchel, también hay quienes sostienen que debería centrarse en su carrera como actriz. Aunque se piensa que no ha descubierto completamente el potencial de su actuación, muchos espectadores creen en sus habilidades, y creen que puede triunfar en mejores proyectos. Como resultado, el futuro de Ande Erchel en su carrera depende enteramente de ella misma. No importa qué campo elija, sus fanáticos seguirán apoyándolo y apoyando sus éxitos. Lo importante es que esté contento, y siga dando pasos en su carrera de forma consciente. ¿Qué camino cree que debería elegir Ande? ¿Qué opinas? ¿Nos vemos en los comentarios? Como canal Albatros, siempre estaremos aquí para recibir las noticias más actualizadas y objetivas. Seguiremos compartiendo más novedades contigo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros nuevos vídeos. Gracias por seguir nuestras novedades. Adiós hasta nuevo aviso. coordinate el servicio entre dos vecinos. ¡Nos vemos en baile y y siguen con todo m确ísimos! Adiós hasta hoy con nosotros! Para hacer que nosúaru sea unicht diario a mí. Est for parte que teza aarde a mi Bloom a honor sin de la confianza su placificación. Adiós hasta nuevo, într paranoide ¡Cante!, el gusto viven throatoraarium y Encontramos y se entrelazamos sin querer Nas notas melódicas No nuestro abrazo somos una canción de amor Que nunca se despedaça En tus ojos me encuentro perdido en tu mirar Mi corazón te sigue, no puedo respirar Tu nombre en mi pecho, siempre resonar Te extraño cada día, no puedo volvar En cada paso que doy, es tu voz que escucho Sigo buscándote, en cada rincón me lucho Mi corazón anhela aquellos días pasados Tu amor me llena y sigo enamorado Miradas perdidas, corazones unidos En cada latido, siento que estoy vivo Tu nombre en mi mente, no puedo olvidar Te extraño, te necesito, mi amor sin cesar Tu amor me llena y sigo enamorado Tua eleza brinha como sol no horizonte Teos olhos, o mar onde me perco Sem norte, meu coração dispara ao te ver Respiro teu nome e volto a viver Tu amor me llena y sigo enamorado Tu amor me llena y sigo enamorado